¿Entonces es parte del gran? Sí, trabajo para ello. ¿Entraste haciendo otras cosas primero o de inmediato fuiste a los órganos? Sí, de inmediato a los órganos. Un amigo, es comandante en el clan del Golfo, entonces... ¿Y qué te pidió él de hacer qué? ¿Te he pedido de hacer qué? Arrajar unos cuerpos. ¿Arrajar cómo? ¿Con qué? Con unos cuchillos. ¿Un cuerpo de una persona? ¿Ya estaba muerta la persona? No, me iba amarrada. Y sacarle los órganos. ¿Por qué vivo? Normal. Esa es la orden del jefe. ¿Qué te dice de matarlos, de abrirlos mientras están vivos? Sí, claro. No. Sí, te tienen ahí, se cogen primero, se les hace un examen de sangre, si es compatible. ¿Y dónde vas a buscar a las otras personas? Cogemos migrantes. Tenemos muchos aquí en Necoclí. ¿Pero quién estaba utilizando los instrumentos de sacar? El médico y yo, los dos. ¿Qué? 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 ¿Qué?